La Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó un macro simulacro de evacuación por sismo en el que se movilizaron a alrededor de 20 mil personas de sus inmuebles ubicados en 20 municipios de la entidad donde la máxima casa de estudios tiene presencia. El rector Gustavo Urquiza Beltrán sostenía una reunión en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería con la directora Viridiana León Hernández cuando se activó la alarma sísmica a las 13.14 horas y con ello el protocolo de actuación en caso de un sismo, por lo que las brigadas procedieron a desalojar los dos edificios de esta unidad académica. Concluida la evaluación y evaluada la situación del macro simulacro en la UAM, el rector Gustavo Urquiza informó que la realización de este ejercicio es muy importante en la institución porque es parte de la cultura de la prevención. La Dirección General de Protección y Asistencia de la UAM informó que de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería se evacuaron a 665 personas en completo orden en un tiempo de respuesta óptimo para estos casos que es de 3.05 minutos, de acuerdo con el personal de protección civil del estado que participó en el simulacro.